¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! 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 ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! Todos con sombrero, el viento radioactivo, explena los cabellos. ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos, oh! Gracias. 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 Gracias.